En otro vídeo de preguntas y respuestas, dos preguntas y respuestas, dos, ya que es el segundo vídeo que hago de preguntas y respuestas, bueno vamos a empezar, estas preguntas y respuestas no van a ser de mi vida, sino van a ser de Instagram, ya que tengo Instagram, Instagram, bueno, primera pregunta son 10, no, bueno da igual las preguntas que hagan, no estoy seguro cual es, bueno, primera pregunta, ¿Cuánta gente me sigue? 113 personas me siguen, ¿Cuánta gente sigo yo? 103 personas, ¿Subo muchas fotos? No, subo pocas, ya ven que yo tengo pocas fotos, la puta ya abro una, bueno, subo muy pocas, hasta acá, acá en ver la primera foto, acá termina, bueno, subo muy pocas fotos, Después, Veo, si, si, sigo mucha gente, si, y, y busco muchas personas, pero no, algunas no las encuentro, Mi Instagram, porque no saben como me llamo en Instagram, me llamo Diego Politi, Politi, Diego Politi, Diego Politi, Diego Politi, Politi, Salgo, en mi perfil, salgo una foto yo con mi mamá, ¿Qué pregunta más me puedo hacer? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Vieron que en la, en, en, en el Play Store? Hola chicos, estamos acá, jugando a un juego, Perdón, perdón, estamos, eh, Se me abrió, sin tener un video mío, que, que voy a subir, Pero todavía no, todavía no es el vlog que estoy haciendo, Y bueno, ahora, eh, es fácil, Es verdad que, porque vieron que en el Play Store salen, eh, de, de 13 años a 12, Hola chicos, estamos acá, La concha para hablar de retroso mental Perdón